...hemos dado unos golpes contundentes a las estructuras criminales en la frontera. En sólo un mes de la Operación Escudo Bolivariano 2020, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los Cuerpos de Seguridad Ciudadana han logrado los siguientes objetivos. La captura de 37 paramilitares colombianos de la banda de los rastrojos y la línea. La neutralización de 12 criminales al enfrentarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El más grande golpe en materia de explosivos, 650 kilos de explosivos, entre pólvora y explosivos de la industria militar colombiana, donde preparaban una ola terrorista contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra el pueblo de Venezuela, por parte de la banda de los rastrojos, que como todos sabemos, está aliada a la oposición venezolana. En ese mismo orden y en los golpes de la estructura logística, hemos desmantelado un laboratorio para el procesamiento de cocaína, con más de 11.000 litros de acetona, las llamadas cocinas y los hornos para elaborar pasta de cocaína, como parte de la logística de la banda criminal de los rastrojos. Más de 400.000 litros de gasolina, destruidos en tanques clandestinos y en embarcaciones. Más de 50 vehículos, entre camiones, camionetas, motos y hasta ambulancias, hasta ambulancias de la banda criminal de los rastrojos. Y solo en un mes hemos incautado más de media tonelada de cocaína, entre marihuana y cocaína e incluso heroína. Pero además, uniformes militares colombianos, chalecos colombianos, morrales colombianos, indumentaria de guerra colombiana, lo que señala la participación directa en la logística de los grupos criminales del Ejército de Colombia. Y por eso exigimos a las autoridades militares, policiales o a Iván Duque que le diga al mundo por qué cada vez que damos un golpe en Venezuela se encuentra directamente asociado el Ejército de Colombia en acción criminal. Así que yo felicito a nuestra fuerza hermanos bolivariana, al general Bornia de la Redi, al general Julio Morón.